Pero vos no sentís que esa lucha fue en vano, teniendo en cuenta que siguen manejando todo de la cárcel. ¿Sabés por qué no siento que era en vano? Porque lo único que le dejamos al gobierno kirchnerista de la República Argentina y de la provincia de Santa Fe que haga que sea, que los tenían que cuidar, que no cometan delitos desde la cárcel. Y la primera definición que tomó... Pero perdón, perdón, la primera definición que tomó el gobierno de Omar Perotti fue disolver los pabellones de alto perfil que nosotros habíamos creado en la provincia de Santa Fe.